hola nuevamente mauricio camacho para la clase de técnica de la dirección música hoy haremos siete ejercicios de vídeo de la técnica de manos en estacato en sentido contrario mezclado con legato y sentido a veces en el mismo sentido bueno la primera se llamará hands estacato o la cual va a ser en sentido contrario a nivel de la cintura los brazos doblados a la altura del codo y las manos en estacato en modo lento pero en sentido contrario ok el otro es va a ser en el mismo sentido la mano izquierda estacato y la mano legato pero en el mismo sentido en la misma posición va a comenzar la mano izquierda en el legato el 29 la mano izquierda en legato y la derecha en estacato pero ahora sí van a ser en sentido contrario a la misma altura de la cintura y comenzará la mano derecha en forma estacato bueno el que sigue la mano izquierda en forma el legato y la mano derecha en estacato pero ahora en el mismo sentido comenzará la mano derecha en estacato la mano izquierda en estacato y la mano derecha en estacato y la mano derecha en el legato en sentido contrario en sentido contrario comenzará la mano izquierda en estacato hacia abajo y la derecha en forma el legato lo contrario entonces este baja y este sube suave el que le sigue 32 es mano izquierda legato y derecha estacato pero también en sentido contrario va a comenzar la mano derecha en estacato hacia arriba y la legato en forma contraria y por último el que llaman lower arm o elbows wide at size o antebrazos codos apretados a los lados y van ir de arriba abajo en forma suelta la mano y caen los dedos suaves sube con el puño y caen suave con el dedo suave la altura de los codos ok esos son unos ejercicios adicionales gracias ¡Suscríbete! Gracias.